Es un premio al desempeño de excelencia con desempeño sobresaliente. Y por esto te otorgan un premio de excelencia a nivel nacional. Me siento muy satisfecho con mi proceso y además siento mucha gratitud. Escogí la mejor universidad, la mejor carrera, estoy muy contenta. Creo que lo más importante que puedo decir es que nunca me faltaron oportunidades para desarrollarme. Cerca de mis maestros, cerca de mi coordinador, para que yo, además de cubrir con lo necesario, hiciera todavía más. Y creo que a fin de cuentas eso es lo que me tiene aquí hoy. El que sea una universidad fiestita, humanista, con todos estos valores que te van inculcando, en el que sabes que no tienes que pasar por encima de las personas. Creo que justo en este momento en el que recibimos este reconocimiento es el mejor momento para ser humildes. O aunque yo tenga un título, tenga un premio, no soy más que otro ser humano frente a ti que está dispuesto a servirte y que se formó para servir. ¡Gracias! ¡Gracias!